Ven hoy en adelante a ti, toda relojada, así como tú me quieres. Yo sé la respuesta a tu cualquier, fruto digno de tu adorno, ven de aquí. Un paso no se cumpla, estar libremente a ti, y declararle nuestro amor exclusivo, por esconderlo a las ondas del dolor, porque si lo abandonaron, perdonamos la vida entera. Ven aquí Jesús, también hoy en adelante a ti, toda relojada, así como tú me quieres. Yo sé la respuesta a tu cualquier, fruto digno de tu adorno, ven de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!